La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se han reunido este martes para llevar a cabo, según han reconocido, proyectos en común. El encuentro ha tenido una duración de casi una hora y media y en él se han tratado sobre todo temas de transporte y vivienda. Nos hemos comprometido a trabajar con lealtad institucional y sobre todo buscando el interés de los madrileños tratando de llevar a cabo proyectos en común y tratando, en definitiva, de mejorar la situación de determinados sectores de Madrid que necesitan necesariamente el trabajo conjunto de ambas instituciones. Por su parte, la alcaldesa ha explicado que lo interesante ha sido poder abordar temas puntuales, como la Oficina de Mediación de la Vivienda o la Colonia Experimental de Villaverde. Tiene una gran problemática que precisamos de la colaboración de la Comunidad de Madrid para solucionarla y algunos otros, y yo creo que entre las dos hemos visto posibilidades de ir buscando soluciones a estos y a otros temas que hemos estado debatiendo en la mañana de hoy. Preguntadas por el contenido, han indicado que se ha hablado de temas como el proyecto de Canalejas. La alcaldesa me ha transmitido que el tema parece que estaba avanzado y que aquellas cuestiones que habían provocado la paralización del proyecto se están solventando. Carmena, por su parte, ha comentado que se han estudiado otros temas como el plan para acampamento. La dirigente municipal ha añadido que el ayuntamiento lo está estudiando, pero que debe valorar cómo afectará a los barrios vecinos. Comunidad de la 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 Com